...será la número uno del mundo. En un rato volvemos desde Melbourne, repasando todo lo que ha quedado desde Abierto Australia y por supuesto para seguir palpitando lo que va a ser mañana la final masculina entre Roger Federer y Marin Cilic aquí en Melbourne. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto, Dani. Bueno, lo dijo él y fue muy claro, hay que madrugar los fanáticos del tenis. Mañana, cinco y media de la mañana, Marin Cilic, el croata contra Roger Federer. El número seis del mundo contra el dos y como siempre aquí en C5N vamos a tener toda la cobertura en vivo allí, claro, en Australia, en el Rod Laver Arena, donde Dani Miche nos va a ir a contar todos los detalles. Muy bien, continuamos con más información. Gracias, Fede. Volvemos a ocuparnos de...